El abogado Miguel Valerio me comparte esta carta. Miguel Valerio es abogado, un abogado reconocido de este país, que es representante de Farideh Raful en este proceso. Hoy le han mandado esta carta, día primero de julio, por cierto, bienvenido al mes, a la señora Dalma Eduvíges Cruz Mirabal, que es la presidenta de la Junta Electoral del Distrito Nacional. Y ahí hacen la introducción la diputada Farideh Virginia Raful, dominicana mayor de edad, que ha encargado, entre otros, al mismo Miguel Valerio como abogado. Tiene a bien oponerse a la reunión pautada para el día de hoy en su despacho con el señor Rafael Paz, familia candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, por haber sido convocada sin consultarnos previamente y no haber sido invitados formalmente a la misma. En ese sentido, y a los fines de garantizar un proceso transparente, democrático y participativo en igualdad de condiciones, exigimos que las reuniones pautadas con los candidatos a la senaduría del Distrito Nacional o sus delegados sean celebradas en presencia de los demás actores del proceso electoral, es decir, que no sea con un agente aparte. La celebración de dicha reunión bajo las condiciones actuales implicaría un cuestionamiento a su imparcialidad, de la cual podría dar lugar a las acciones correspondientes por violación a la ley orgánica del régimen electoral número 1519. Miguel Valerio Giminián, por sí, y por Martín Bretón. Bueno, yo he visto en los espacios donde se discute, digamos, se discute cuando hay intereses encontrados, hay partes y arbitraje, ¿no? Y ahora mismo el Poder Judicial, por ejemplo, ha normado las reuniones de los jueces del Poder Judicial, que es lo que más se me podría parecer con las partes. O sea, los jueces no pueden reunirse a solas, eso estaba normado hace algún tiempo, con abogados de las partes, digamos, tener reuniones y demás, o con las partes, tendría que estar todos. Y lo mismo pasa incluso en la Suprema Corte de Justicia. La tradición que yo he visto en la Junta Central Electoral, como organismo en la Junta Central Electoral, es que cuando hace reuniones con los partidos políticos, están todos los partidos invitados. Ellos están cuestionando esta práctica, que no había tenido noticias de que ocurriese en la Junta Electoral del Distrito Nacional. Esa reunión está pautada para hoy, vamos a ver qué pasa, pero quizás por una cuestión de transparencia básica y elemental. Y a mí me parece que muy probablemente a la Presidenta de la Junta Electoral del Distrito Nacional no le interese dar ese tipo de mensaje. Así que es algo que se puede reconsiderar, me parece a mí que eso no tendría, que es lo mejor, lo más sano. Este proceso electoral, en todos sus ámbitos, senadores, diputados y Presidencia de la República, lo mejor que puede hacer la Junta y todos sus organismos es colar el café claro. Y ya, con ese café clarito ahí, a la luz de todo el mundo, no hay ningún problema, no tiene que haberlo. Me voy al cambio, regreso de una vez, tengo a los campesinos del Seguro. Gracias.